Tras los atentados de Barcelona y con la amenaza terrorista, el Ayuntamiento de Sevilla decidió poner medidas para la seguridad de los sevillanos. Ya se colocaron maceteros en los alcáceres y ahora se ha hecho lo propio en la Plaza de la Campana. Como ven, estos son los maceteros que el Ayuntamiento ha colocado entre la Plaza de la Campana y la calle O'Donnell, Velázquez y Tetuán. De esta forma, cualquier vehículo que pase por aquí tiene que hacer una maniobra de zigzag y así no podrá pasar a toda velocidad. De esta forma, se protege en la ciudad ante cualquier posible atentado terrorista. Hombre, mucho más, mucho más, no creo tampoco, pero bacha, algo puede evitar, no sé. Un poquito puede ser, claro, porque ya para cualquier vehículo así más grande y eso es más incómodo, pero... Y agotar las cosas... Muy bien, me parece estupendo, a tenor de los atentados que ha habido en toda España. Evidentemente, esto es lo que se estaba esperando. Y así nos quitan a la policía que está ahí, ponen los volardos y evitan la policía. A mí me parece bien porque así impiden que pasen todos los vehículos y no puedan hacer algo. Me parece que es una buena medida. A mí me parece estupendo porque cuanta más seguridad se pueda tener, pues mejor. Yo creo que aquí en Sevilla, en el centro, es complicado que hagan un atentado. No es como en Barcelona, por ejemplo, y eso. Aquí es más complicado. Pues está en las calles más estrellitas y más complicado para que... O en coches sí, que entre un camión como en París y eso.